Buenos días y gracias a los más de 1.800 participantes que se registraron a ser parte de este importante evento. Su interés y compromiso son una muestra de la relevancia que tiene este tema para nuestra región. Es un honor estar hoy con ustedes en este espacio donde buscamos reimaginar soluciones para la pobreza en América Latina y el Caribe. La pobreza sigue siendo uno de los mayores retos de nuestra región y solo entendiéndola desde diferentes perspectivas podemos generar un cambio significativo. Esto es especialmente importante para los bancos de desarrollo como ejemplo para entender dónde mejor focalizar nuestras operaciones y recursos. Nuestros distinguidos invitados están conectados por todo el mundo. Podemos comenzar con el ministro Wellington Díaz, ministro de Desarrollo Social de Brasil y exgobernador del estado de Piagüí, quien está liderando la Alianza contra la Pobreza y el Hambre del G20, contribuyendo a promover políticas que buscan un desarrollo más equitativo a nivel global. Sabina Alquiri, que nos acompaña acá en Nueva York, es directora de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, OFI, y es reconocida internacionalmente por su trabajo en la medición multidimensional de pobreza. Jeffrey Sachs es un destacado economista y profesor de la Universidad de Colombia, donde dirige el Centro de Desarrollo Sostenible. Es reconocido por sus contribuciones en Desarrollo Económico y Sostenible, sus influyentes publicaciones y su asesoría a gobiernos y organizaciones internacionales. También tenemos a Luis Felipe López Calva, quien es actualmente el director global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, y cuenta con amplia experiencia en el Banco Mundial y en el PNUD, donde ha centrado su trabajo en temas de desigualdad y desarrollo humano. También quiero destacar y agradecer la presencia de Michelle Mouchet, subsecretaria general adjunta de la ONU y directora del PNUD para América Latina y el Caribe, quien moderará esta sesión y del doctor Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF, cuya visión desde la Banca de Desarrollo será fundamental para enriquecer el debate. Estoy convencida de que este diálogo nos permitirá generar nuevas ideas y estrategias para avanzar en nuestra misión de reducir la pobreza y construir un futuro más culto e inclusivo para nuestra región. Sin más, le paso la palabra a Michelle para dar inicio a la conversación. Muchas gracias, querida Alejandra. Buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a nuestro querido socio, convocante y amigo Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y al extraordinario elenco de panelistas a los que has introducido, pero claramente que no necesitan presentación en esta conversación. Ministro Wellington Díaz, profesor Sachs, mi querida Sabina, querido Luis Felipe, es realmente un lujo para nosotros poder tener este espacio de reflexión conjunta, en un momento crítico para el desarrollo, crítico para las democracias de América Latina y el Caribe, y por supuesto crítico para la reducción de la pobreza en nuestra región y en el mundo, y realmente para las casi 2.000 personas que se han conectado acompañándonos hoy, a quienes también les doy la más cordial bienvenida, el poder contar con su sabiduría, con su experiencia y con su visión, nos permite cumplir el propósito de este evento, que es colectivamente reimaginar esas soluciones a la pobreza en el contexto muy particular de América Latina y el Caribe. Y este contexto de la región podríamos describirlo como un momento en el que nuestro desarrollo humano y nuestras democracias se encuentran bajo muchísima presión. Esa presión que está haciendo que décadas de progreso social y consolidación democrática que hemos alcanzado se vean en riesgo y se encuentran en riesgo incluso antes de un fenómeno tan brutal como fue la pandemia en nuestra región, donde ya veíamos retrocesos marcados en esos progresos de reducción de pobreza, de consolidación de desarrollo humano e incluso de la calidad de nuestras propias democracias. Y la pandemia nos demostró, hablando en términos de pobreza, muchas cosas, aparte de esas pérdidas, muchas de ellas irreparables e irrecuperables. Dejo muy claro que somos extremadamente vulnerables como región a los chocos externos. Que nuestra vulnerabilidad a la pobreza sigue siendo un desafío estructural fundamental para avanzar en la construcción de sociedades más inclusivas, más sostenibles y más resilientes y, por supuesto, más democráticas. Y son muchos los puntos de presión que en este momento recaen sobre las democracias, sobre el desarrollo humano. Algunos de ellos estructurales, como las profundas desigualdades, América Latina y el Caribe continúan siendo la región más desigual del planeta, los altos niveles de informalidad, la baja productividad. Pero estos puntos de presión se están entrelazando con nuevas tendencias que vemos en la región, algunas de ellas que pueden ser vistas como oportunidades para potenciar el desarrollo humano y la reducción de pobreza. Pero estas oportunidades no se van a convertir en oportunidades por sí solas ni orgánicamente. Requieren de esfuerzos deliberados, de política pública, de decisión política y de herramientas sólidas que las transformen en oportunidades. Y estos puntos de presión pasan por la irrupción de las nuevas tecnologías, el avance de la inteligencia artificial, pero también el incremento exponencial de los flujos migratorios en América Latina y el Caribe de manera desordenada y forzada en muchísimos casos. El preocupante avance del crimen organizado y los niveles de inseguridad en la región. El bajo crecimiento, siendo de las regiones en desarrollo la que menos proyección de crecimiento ha tenido para el 2024 y las proyecciones del 2025 continúan siendo muy bajas. La crisis climática, somos de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, en particular los pequeños estados insulares y los países del Caribe de una manera desproporcionada. Y no podemos dejar de considerar que nos encontramos en un momento de mucha polarización política global, pero de manera muy marcada en América Latina y el Caribe. Y detrás de todos estos desafíos, de una u otra manera, está la pobreza como causa subyacente que también se ve agravada por el avance de todos estos puntos de presión a los que me he referido. Sin embargo, en el caso de América Latina y el Caribe, la presión a la que estamos sometidos puede ser vista también como una oportunidad y casi que como un privilegio. Porque es una presión que de alguna manera proviene de un crecimiento constante por muchas décadas. Es una presión que proviene, y si entramos en términos de reducción de pobreza, América Latina y el Caribe han sido pionera en las décadas anteriores, desde los esfuerzos a finales de los 70 y los 80 con las necesidades básicas insatisfechas y la conciencia de que el desarrollo y las políticas sociales no se podían guiar únicamente por métricas en función de ingreso. Luego, esfuerzos por desarrollar programas de transferencia monetaria condicionada, donde México y Brasil fueron pioneros no solo en la región, sino un ejemplo que se replicó luego en otras partes del planeta y que lograron tener un resultado importante en términos de reducción de pobreza. Y también, luego de que OFI y PNUD lanzaran en el 2010 el índice de pobreza multidimensional, es la región donde más países se abocaron a adoptar esta medición global y adaptarla a sus necesidades y contextos nacionales para utilizarla como herramienta para guiar las políticas públicas. Con esto quiero decir, es una región que ha demostrado capacidad de innovar, capacidad de buscar soluciones en términos de política pública siempre que ha tenido ese liderazgo político detrás para alcanzarlo. Pero también es claro que en el contexto actual, más de lo mismo no va a ser suficiente. Y por eso este evento, y por eso CAF y PNUD deciden unir esfuerzos en abrir este espacio que nos permita reimaginar cuáles son esas soluciones que se adaptan al contexto actual, entendiendo que sin reducir y poner fin a la pobreza, difícilmente podemos pensar en que el desarrollo sostenible sea viable y que el fortalecimiento de nuestras democracias realmente pueda llevarse a cabo. Sabina y yo recientemente publicamos un artículo de opinión donde preguntábamos ¿y dónde quedó la pobreza? Porque existen una cantidad de prioridades en materia de desarrollo que de momentos parecieran competir entre sí cuando realmente están entrelazadas. Y es fundamental volver a traer la discusión sobre pobreza al centro del debate porque es la única manera en la que va a contar con los respaldos, la decisión política para poder abordarla de manera efectiva. Y estamos convencidos, tanto CAF, como PNUD, como OFI, como el Banco Mundial, como el profesor Sachs, a través de todas sus publicaciones y el liderazgo que está llevando Brasil, que esto es posible. Pero necesitamos buscar nuevos mecanismos para lograr alcanzar la velocidad y la escala que los desafíos de hoy demandan. Pero si América Latina y el Caribe fue pionera en algún momento, estamos seguros que puede volverlo a hacer. Y la idea hoy es reflexionar cómo, qué tenemos que hacer para no solo lograrlo en función de la dignidad, el derecho y las oportunidades a las que tienen merecimiento todos los latinoamericanos y caribeños en la región, sino cómo nosotros podemos apoyar en un mundo más interdependiente que nunca con estas soluciones a otras regiones del mundo. Cómo podemos acompañar de mejor manera a los tomadores de decisión para conectar los objetivos de reducción de pobreza con otras prioridades que tienen en este momento y que son las que ejercen presión también sobre los tomadores de decisión. Cómo generamos mayores eficiencias considerando el bajo crecimiento económico proyectado y los niveles de endeudamiento que tienen los países, donde la eficiencia y la eficacia cobran particular importancia. Y cómo logramos facilitar y promover la construcción de consensos que nos permitan abordar problemas que son transfronterizos y que no basta con la acción de un Estado o del otro, sino se requiere una mirada, por supuesto, ojalá global, pero en este contexto regional que permita que la reducción de pobreza realmente sea una prioridad en las agendas y entender mejor qué tipo de herramientas pueden ser necesarias si se necesitan herramientas adicionales, qué tipo de capacidades necesitamos desarrollar en los tomadores de decisión y hacedores de política pública para traducir esto en resultados tangibles. Y estas preguntas que no pretendemos salgan con una respuesta definitiva ni concluyente hoy son preguntas que deben acompañarnos en este proceso de reimaginación colectiva con ustedes que nos acompañan hoy y con todos los socios y panelistas de lujo con los que podemos iniciar esta conversación. Como PNUD, esto es natural, es esencial, no solo en materia de nuestra educación. PNUD se encuentra absolutamente en el corazón de nuestro mandato. PNUD nace hace 60 años, en el 2025, como una agencia líder en materia de desarrollo de la Unión Unida, teniendo al centro poner fin a la pobreza como un requisito fundamental para construir la paz. Y sobre eso podemos hablar un poquito más ahora, Sabina, con una presencia universal que nos permite conectar lo que sucede dentro de la región, pero entre la región y otras partes del planeta. Y en este momento nos encontramos en un punto donde queremos construir sobre ese legado de los últimos 60 años, ese legado que involucra la introducción del concepto de desarrollo humano, pobreza multidimensional, su traducción en política aplicada, para desde ahí poder mirar al futuro y construir esa siguiente generación de políticas públicas y de liderazgos que son necesarios para cumplir con el paso que los desafíos de hoy nos demandan. ¿Y por qué con CAF? Porque somos altamente complementarios. El presidente ejecutivo se ha referido a esto en diferentes ocasiones. Ambos tenemos objetivos y mandatos que se complementan muchísimo. Ambos reconocemos, también por nuestras propias experiencias, el valor y el peso de la política pública y de la buena política para abordar los desafíos que tenemos. Y finalmente, ambos confiamos que somos una región con desafíos, pero son más las oportunidades y las fortalezas que tenemos para poder hacerle frente y por eso estamos aquí reunidos. Con esto, Alejandra, yo vuelvo a ti reiterando la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy y que son parte de esta reflexión colectiva, invitándolos a compartir sus reflexiones también por los diferentes medios disponibles y lista para entrar en este conversatorio con los panelistas que nos honran el día de hoy. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, Michelle. La verdad que muy pertinentes todas las reflexiones que dijiste. Además, creo que van a ayudar cada una de ellas a puntear los aspectos y las visiones que tendrán cada uno de nuestros panelistas. Quisiera ahorita entonces pasarle la palabra a nuestro presidente Sergio Díaz Granados para que dé sus palabras introductorias y también plantees las inquietudes y reflexiones desde la visión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Básicamente, darle los buenos días y las buenas tardes a todos donde se encuentren, pero sobre todo a quienes nos siguen de manera remota y agradecerle especialmente a Michelle que ha sido nuestra valiosa contraparte en esta importante alianza. Michelle, muchas gracias por tu liderazgo y es además un gran honor contar también con el apoyo de Alejandra Botero, mi colega, como moderadora también el día de hoy. Ella además es la gerente de planeación e impacto de desarrollo de CAF y esta ha sido una reforma que hemos hecho en los últimos tres años más profunda en el banco de entender todo lo que estamos haciendo, cómo podemos medir mejor el impacto al desarrollo de lo que hace la institución. Y este evento además hoy refleja la desalianza estratégica que hace referencia a Michelle entre CAF y PNUD reformando nuestro compromiso de impulsar la reducción de la pobreza en América Latina y en el Caribe. La pobreza, que no cabe duda, sigue siendo uno de los desafíos más urgentes de nuestra región. En 2022, según la CEPAL, 181 millones de personas vivían en pobreza en América Latina. Si no aceleramos los esfuerzos, corremos el riesgo de no cumplir con el primero de los objetivos de desarrollo que es el radicar la pobreza para 2030. Y por ello es tan urgente que exploremos nuevas estrategias y enfoques innovadores que respondan a las realidades que enfrentan nuestras comunidades a diario. Nos sentimos además muy honrados de encontrar hoy con Sabina Alcáver desde el panel que tienen en Nueva York. Por supuesto, con mi buen amigo Luis Felipe López Calva, con el profesor Jeffrey Sachs. Y por supuesto también con el ministro de Desarrollo de Brasil, con Wellington Díaz, cuyas contribuciones con seguridad van a enriquecer las discusiones del día de hoy. Ustedes nos van a ayudar a reflexionar sobre dos problemas que son cruciales. cómo superar las dificultades diarias que millones de personas en la región enfrentan y sus recomendaciones para cerrar la brecha en el cumplimiento de los objetivos de los ODS. Y también nos va a servir justamente para describir mejor el rol de los bancos de desarrollo, su gobernanza y cómo podemos abordar mejor los desafíos. La propuesta del presidente Lula, me tocó verla en primera persona, en Naciones Unidas recientemente, de crear la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, lo cual lidera además el ministro Wellington Díaz, es tal vez una de las asignativas más importantes que se ha lanzado de este año. No cabe duda que el Hambre y la Pobreza siguen siendo dos de los desafíos más críticos y persistentes que enfrenta nuestra región, que enfrenta la humanidad y que requiere soluciones integrales e interconectadas. Quiero aprovechar la oportunidad del día de hoy para anunciar nuestra adhesión formal a la Alianza. CAF es la primera institución financiera en adherirse formalmente a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Por ello nos comprometemos a promocionar no solamente actividades y programas específicos en la región, sino soluciones a medida a nuestros miembros, que incluyen desde servicios financieros, intercambio de conocimiento y asistencia técnica para enfrentar los desafíos. Permítame ahora ir brevemente a la razón de este encuentro, porque la erradicación de la pobreza está en el centro de todo lo que hacemos en CAF. Tres mensajes o tres reflexiones a propósito del día de hoy. Primero, que debemos revisar el dinamismo y la efectividad de nuestras políticas públicas en sectores claves como la vivienda, el agua, el saneamiento, la salud, la educación o el mercado laboral, que son cruciales para abordar la pobreza. En un reporte que hicimos en el Banco en 2022 que titulamos Desigualdades Heredadas, puso el dedo sobre la llaga. La desigualdad en América Latina se hereda en la cuna, se transmite de generación en generación y tiene color de piel. En América Latina somos ya casi expertos globales en hacer soluciones que agravan nuestros problemas. Ese es el caso de la vivienda. Llevamos casi 10 años con un déficit creciente de vivienda en América Latina y el Caribe. Casi 12 millones de agrares. La desigualdad en América Latina tiene una solución. La situación del agua se transmite de generación en generación. Más de 100 millones de latinoamericanos carecen de acceso seguro al agua. Más de 110 millones de personas en el año 2024 en áreas urbanas no tienen acceso a servicios de alcantarillado. Cerca del 60% de las aguas residuales urbanas no reciben tratamiento adecuado. Y como Banco de Desarrollo estamos enfocados en desarrollar programas que aborden estas privaciones que inciden directamente en la pobreza de nuestra población. Hoy yo estoy en Madrid justamente en los Diálogos del Agua, que es una actividad que hacemos anualmente desde hace 10 años. Hoy anunciamos la operación de canje de deuda por naturaleza más grande que se ha hecho en América Latina para el caso de El Salvador. Un canje de cerca de mil millones de dólares, cuyos ahorros le van a permitir a El Salvador crear un vehículo especial de protección para la cuenca del río Lempa, que es el que produce el agua no solamente para el mundo rural en El Salvador, sino para la población en la capital. Y esta es tal vez una de las primeras operaciones que se hace a nivel mundial sobre un río. Y es, a sin esencia, es básicamente la protección de un cuerpo de agua que garantiza el suministro a la población en El Salvador. Hoy también estuvimos revisando los datos de empleo y es dramático ver cómo tenemos hoy 30 millones de jóvenes en América Latina que ni estudian ni trabajan. Ese es el gran déficit de América Latina, es un déficit de esperanza en nuestra gente joven. Un déficit de esperanza. 30 millones de jóvenes que son presas todo el tiempo de los grupos criminales. Están todo el tiempo encima de ellos para captarlos, para llevarlos a actividades ilícitas. Hoy revisaba con un buen amigo, el ministro de Desarrollo de Brasil, con el presidente, el secretario general de la OPS, con Jarbas Barbosa, la situación de salud en América Latina y el Caribe. Tenemos solamente por dengue 7 millones de casos reportados en el continente y se calcula entre 5 y 10 veces el número de casos de dengue en la región que consumen horas laborales anuales y le restan dinamismo al mercado laboral. Necesitamos más productividad, más empleo y las epidemias de salud nos están costando cada vez más en efectividad de nuestro mercado laboral. Entonces tenemos varios de estos sectores y políticas que requieren ser revisadas y afinadas para ser mucho más efectivos. Salud, educación, vivienda, agua potable, por citar solamente algunas. Lo segundo, segundo mensaje es que debemos que redoblar la capacidad de trabajo con soluciones a través de los gobiernos locales y de dinamizar el sector privado. Y esto lo va a entender muy bien el profesor Sacks. Necesitamos dinamizar más a los alcaldes y los gobernadores como parte de la solución a los problemas de pobreza. Trabajar con la ciudad es crucial. América Latina tiene el 80% de sus ciudadanos en ciudades. Necesitamos trabajar más de cerca con ellos. Estamos desde el lado de CAF haciendo productos innovadores para trabajar directamente con los alcaldes y alcaldesas, con gobernadores y gobernadoras para proveer soluciones de alcance regional pero a partir de soluciones de carácter local. Hemos creado una red de más de 185 ciudades en América Latina y el Caribe para trabajar con ellas directamente. Necesitamos más garantías, más prefinanciamiento, más perfectibilidad para poder darle salida a este tipo de soluciones. Lo tercero es focalizar nuestro trabajo. Bajo las poblaciones es su objetivo. Quiero aprovechar para saludar a Óscar Gamboa, un buen amigo que está conectado también en este seminario. Necesitamos entender las causas estructurales de la pobreza de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en nuestra región. La gran paradoja es que estas poblaciones están justamente en la zona o de mayor fragilidad ambiental o de mayor valor ambiental en América Latina y el Caribe y es donde más se concentra la pobreza. Debemos trabajar comprensivamente las políticas de pobreza con las políticas ambientales. Tenemos millones de personas en el Pacífico, en el Amazonas, en el Caribe, en situación de pobreza, viviendo en las zonas de mayor valor ecológico y ambiental. Y hay una necesidad, por supuesto, de progreso que está presionando a los recursos ambientales. Este evento que hacemos hoy es el primer hito de nuestra alianza de colaboración con el PNUD alrededor de los temas de pobreza. Y junto a socios como el OFI, como Banco Mundial, como CEPAL, estamos desarrollando conocimientos y métricas multidimensionales de pobreza, brindando a los países las herramientas necesarias para diseñar políticas públicas mucho más efectivas. Queremos aprovechar, además, las reuniones que vienen. Tanto la COP16 en Cali, como la Cumbre de Financiamiento y Desarrollo en Sevilla el año entrante, como la COP30, son grandes oportunidades en los próximos 18 meses y ni qué decir del G20 en Brasil este año. Tenemos cuatro citas de la mayor importancia este año que tenemos que aprovecharlas todos para seguir empujando reformas al sistema financiero global, reformas que permitan darle más capacidad y apoyo a las instituciones que están trabajando en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Lo mencioné en Nueva York hace un mes y lo digo nuevamente hoy. requerimos una gran cirugía de nuestra arquitectura financiera global. Necesitamos poner los bancos al servicio de las necesidades urgentes que tiene el planeta y esto implica, cuando menos, más coordinación y más efectividad entre todos. Avancemos con la convicción de que uniendo nuestros esfuerzos podemos construir una región mucho más próspera en el caso de América Latina y el Caribe más justa y más por la federal. Muchas gracias. Muchísimas gracias presidente Díaz Granados por sus palabras. Voy a pasar entonces ahora a introducir a cada uno de nuestros panelistas que seguramente, digamos, cada uno tiene una perspectiva muy única que dará a este debate y además pues será interesante recoger de los puntos que nos estaba mencionando Michelle alrededor de fundacionalmente la importancia de PNUD y de la pobreza en el debate de los últimos 60 años y específicamente ese rol en América Latina y por supuesto los puntos del presidente Sergio Díaz Granados sobre cuál debería ser el rol de los bancos de desarrollo que estamos viendo en América Latina cuáles son esos retos alrededor de la vulnerabilidad ambiental el sistema financiero y los sectores específicos que deberíamos estar usando nuestros recursos para focalizar en erradicar la pobreza. Entonces comenzaría la introducción con el ministro de Desarrollo Social de Brasil el ministro Wellington Díaz muchísimas gracias por estar con nosotros ministro el ministro tiene una trayectoria dedicada al servicio público ha estado dedicando liderando esfuerzos significativos para reducir la pobreza como es la alianza contra el hambre y la pobreza como parte del G20 además ha tenido una destacada trayectoria como gobernador de Piauí impulsando programas sociales que han tenido un impacto muy positivo en millones de personas sobre todo en desafíos como puede ser la inseguridad alimentaria y acceso a servicios básicos. También a continuación quisiera darle la bienvenida a la profesora Sabina Alquire una economista británica reconocida internacionalmente por su enfoque innovador en la medición de pobreza como directora de la iniciativa de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano OFI Sabina ha desarrollado metodologías que ofrecen una visión más integral más completa sobre las privaciones que enfrentan las personas en situación de pobreza que son instrumentales realmente para poder desarrollar políticas públicas que estén focalizadas y hemos visto unos resultados muy interesantes en la región Sabina ha promovido la idea de que la pobreza es un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos y ha colaborado con diversos países y organizaciones internacionales para implementar estas herramientas que permiten diseñar políticas públicas más efectivas incluyendo una amplia trayectoria en América Latina También quisiera darle la bienvenida al profesor Jeffrey Sachs quien es un destacado economista y académico con amplia experiencia en desarrollo sostenible El profesor Sachs ha asesorado a numerosos gobiernos y entidades internacionales en la formulación de estrategias para combatir la pobreza y en promover un crecimiento económico equitativo Su enfoque integral que veremos más adelante aborda no solo aspectos económicos sino también los ambientales y sociales El profesor Sachs es conocido por su capacidad para traducir los desafíos globales en soluciones prácticas y colaborativas un poco como decía ahorita el presidente desgrafías de la importancia de mirar las perspectivas desde las ciudades desde los gobiernos locales liderando iniciativas que buscan movilizar recursos y voluntades políticas para enfrentar problemas como la pobreza extrema y el cambio climático Su trabajo ha inspirado a líderes y organizaciones a adoptar enfoques más holísticos en la búsqueda de desarrollo sostenible También nos honra con su presencia Luis Felipe López Calva un economista mexicano especializado en temas de desigualdad y políticas de desarrollo y actual director global de pobreza y equidad en el Banco Mundial Luis Felipe ha desempeñado roles clave en organismos internacionales donde su experiencia ha sido fundamental para analizar y proponer soluciones a las brechas socioeconómicas de América Latina y de otras regiones también Luis Felipe ha enfatizado la importancia de la inclusión social y económica como pilares para el desarrollo su investigación y recomendaciones han ayudado a gobiernos y organizaciones a implementar políticas que no solo promueven el crecimiento económico además para nuestras regiones especialmente pertinente sino que también garantizan que los beneficios lleguen a los sectores más vulnerables de la sociedad Pasamos entonces a la discusión sobre los retos actuales y las estrategias para acelerar la reducción de la pobreza Deseo nuevamente la palabra Gracias Alejandra y bienvenidos nuevamente a nuestros panelistas de hoy vamos a dar inicio con el ministro Wellington Díaz de Brasil bienvenido una vez más ministro en las palabras introductorias yo hacía referencia a la presión que se vive en América Latina y el Caribe en este momento y es una presión de la cual tomadores de decisión no escapan y decir reimaginar soluciones a la pobreza puede parecer un ejercicio atractivo para muchos de los que estamos conectados hoy pero es un desafío particular para los tomadores de decisión de hoy yo he tenido la experiencia en el pasado de ser ministra de desarrollo social en un contexto distinto con desafíos diferentes en aquel momento se discutía todavía si la pobreza era multidimensional o no hoy en día se reconoce pero hoy en día nos enfrentamos a una serie de desafíos diferentes y vamos a comenzar por la dimensión política que como sabemos en este evento estamos tratando de ver cómo acercamos la política con la política pública con las herramientas con las que contamos para tener un impacto más contundente en el terreno y cuando decíamos que fuimos capaces de tener grandes avances creo que Brasil es de los primeros países que vienen a la mente como logros extraordinarios en materia de reducción de pobreza pero también viene Brasil a la mente como un buen ejemplo cuando decimos que más de lo mismo no es suficiente ministro usted tiene una larga trayectoria más contundente en el terreno y cuando decimos que fuimos capaces de tener grandes avances creo que Brasil es de los primeros países que vienen a la mente como logros extraordinarios en materia de ronso pero la gente está en el terreno es como que decimos que son todas las interpretaciones instauradas en el terreno y cuando decimos que fuimos capaces de tener las avances creo que Brasil es de los primeros países que vienen a la mente como logros extraordinarios en materia de la y mi pregunta sería ¿qué implicaciones en el contexto América Latina y el Caribe ve usted para esta alianza y cómo podemos a los países de la región para aprender de las experiencias de Brasil y hacer que esta alianza se traduzca en resultados tangibles ministro tiene usted la palabra saludarla y saludar a todo el equipo de PNUD y felicitarlos por todo ese trabajo cuando estuvimos en ocasión de la cumbre y la asamblea general en Nueva York tuvimos la oportunidad de dialogar sobre la importancia de este momento que estamos atravesando por un lado junto al G20 para la alianza global contra el hambre y la pobreza pero ahora en noviembre sucedida esta fase tenemos también el compromiso de los países más desarrollados para ayudar a los países en desarrollo PNUD y los diversos organismos involucrados en la ONU y trabajar en relación a los objetivos sustentables este punto principal es tratar con prioridades el objetivo uno y dos y también es claro otros objetivos que hayan sido propuestos por lo tanto saludar a todos los equipos involucrados en Roma Madrid Nueva York donde este sábado en Roma yo participaré de algunos eventos en Washington también saludar agradecer a Alejandra y también a todo el trabajo que CAF realiza a través de Sergio Díaz agradecer este posicionamiento de CAF que se está integrando a este grupo de trabajo consolidando una alianza global contra el hambre contra la pobreza agradecer a sí mismo a Sabrina a Sabina que había manifestado esta posición fundamental a Jeffrey también en fin a todos los participantes miren desde el punto de vista de Brasil cuando nosotros observamos y tenemos una escala mundial de la inseguridad alimenticia que es nuestra referencia trabajada por la FAO también tenemos en la escala brasileña en seguridad alimentar es un poquito más amplio en 2022 llegamos luego de que Brasil haya salido del mapa del hambre llegamos a 33 millones 100 mil personas en seguridad alimentaria y trabajamos ese rescate con Bolsa Familia con Cadastro Único con un conjunto de políticas que el presidente Lula siempre decidió incluir en sus políticas en el presupuesto estos asuntos cerca de 75 mil millones de dólares en políticas diferentes políticas sobre renta educación en fin integrados para obtener resultados ustedes saben 24,4 millones de personas que alcanzamos en 2023 y ahora una estrategia para que podamos alcanzar en 2024 nuevos objetivos tenemos aquí un enfoque de 8,7 millones de brasileños trabajamos el sistema único de asistencia social el sistema de seguridad alimentaria y integrado esto con salud con educación realizamos y queremos cerrar este año cerca de 4 millones y medio de personas que estaban dentro de lo que es inseguridad alimentaria y traerlos dentro de esta red de protección y para darles una mirada general en el criterio de FAO 2023 cerramos con 2,8 el promedio estaba en 3,9 y cuando separamos solo en ese año 2023 es 2,8 es decir estamos trabajando para que en el 2024 podamos tener cerca de 2,2 y alcanzar en el bienio cerca de 2,5% es decir que nos permita para 2025 alcanzar un nivel una plataforma también de avances y garantizar un triaño positivo pero además de alcanzar con alimentación escolar el programa de adquisición de alimentos el presidente Lula esta semana autorizó ampliar en más de 300 nuevas manifestaciones solidarias es decir alcanzar los objetivos es lo más importante pero además de sacar del mapa del hambre a las personas también Brasil trabaja para que estas personas puedan salir de la pobreza en términos generales en este sentido hay un programa robusto de de educación para que estas personas puedan acceder a trabajo personas que están en bolsa familia un gran porcentaje de la población activa y sector público sector privado aquí trabajan en consonancia para generar empleo para en favor del emprendedorismo Brasil tiene crecimiento económico y aquí tenemos una visión que si no observamos este público las oportunidades pasarán y seguirán de largo y vean dos resultados positivos cuando vemos los nuevos contratos de trabajo las admisiones hechas entre 2023 y 2024 ya tenemos acumulado 15 millones de personas y estas personas están en bolsa familia en cadastro único que han celebrado contratos de trabajo es decir hablamos de que es posible sacar las personas de la extrema pobreza a través del trabajo y que ellas pueden salir de la pobreza también más de 400 mil personas este mes aumentaron sus ingresos y han podido por lo tanto salir de la línea de pobreza si perdieron su trabajo volverán dentro de la red de protección pero el estímulo es claro que puedan conseguir cambiar su estatus social en este sentido Lula tendrá un nuevo programa ahora que lo llamamos acredita que significa cree en portugués y se refiere a una serie de negocios dirigidos a este asunto bolsa familia dentro del cadastro único queremos crear un fondo negocio y esto servirá por ejemplo los pequeños quieren colocar un negocio bueno allí tienen un fondo de garantía que garantiza con tasas de interés bajas con plazos adecuados con una asistencia técnica apropiada y en este sentido queremos alcanzar dentro de un año del lanzamiento cerca de un millón de nuevos emprendedores que salen de la pobreza a través del emprendedorismo tenemos ya varios casos de éxito en este sentido y para 2026 nos gustaría colocar créditos por un monto de 36 mil millones para garantizar en este sentido lo que queremos finalmente es en noviembre tener la aprobación de la alianza y garantizar que tengamos un máximo de países participando dentro de los organismos en fin para garantizar que podamos tener las condiciones de un apoyo fuerte por parte de los países más desarrollados y en este sentido garantizar una coalición que permita cumplir a los países no sólo con su plan nacional hay allí una plataforma de propuestas y esto debe tener un acompañamiento de los organismos ejemplo CAF ejemplo Oxford tenemos un máximo de organismos también que participan garantizando entonces poder a partir de allí no solamente con el apoyo financiero con el conocimiento necesario con la tecnología necesaria garantizar entonces que los países en desarrollo puedan superar el hambre y puedan superar la pobreza en este aspecto ustedes pueden contar con Brasil nosotros vamos a participar con nuestro plan Brasil sin hambre está en funcionamiento y está dando resultados el plan de reducción de la pobreza también nos permite hacer alcanzar el indicador de pobreza más bajo de nuestra historia de desigualdad también y queremos esto entonces contribuir compartirlo con otros países y por eso en esta conferencia PNUD y CAF sobre América Latina y nuestros desafíos yo creo que América Latina Caribe África en fin son regiones con países que van a poder compartir estas experiencias para alcanzar mejores resultados entonces les agradezco este gran privilegio participar aquí pueden contar con nosotros con Brasil no solamente en términos de la aprobación de la alianza sino también de manera muy prioritaria trabajar juntos muchas gracias muchas gracias ministro escucharlo y ver cómo ha sido posible para Brasil gracias al liderazgo del presidente Lula y su liderazgo como ministro traducir la visión política el compromiso político al más alto generar esa sostenibilidad conectar varias políticas públicas para generar esa sostenibilidad en la salida de la pobreza es realmente encomiable y creo que en esta discusión sobre cómo reimaginamos esas soluciones escucharlo a usted es una fuente de esperanza de que la región sí cuenta con liderazgos capaces de retomar esa senda de cara a los desafíos que tenemos hoy pero también liderazgos conscientes de que estos no son desafíos exclusivos de un país y que debemos mirarlo con una óptica un poco más amplia y para eso tendremos el lujo de contar con su participación en el foro ministerial sobre desarrollo que organizamos conjuntamente entre PNUD y CEPAL que se llevará a cabo a finales de este mes en Barbados y será una excelente oportunidad para que usted pueda compartir esta experiencia con otros ministros de la región yo antes de liberarlo porque sé que tiene compromisos en su agenda y le reitero el agradecimiento por haber priorizado el encuentro cuando deconstruir junto con Sabina muchas de las soluciones que estamos tratando de construir junto con Sabina Ofi hace dos años inició un programa de formación ejecutiva para tomadores de decisión para líderes públicos y políticos y formuladores de política pública de alto nivel y hemos estado en conversaciones de traer y hacer este programa de formación ejecutiva enfocado en los países de América Latina y el Caribe el próximo año y es algo que discutiremos con los ministros como parte del foro si usted nos pudiese compartir ministro desde su experiencia y el liderazgo que está llevando adelante cuáles serían esas competencias que serían clave poder compartir y desarrollar en los tomadores de decisión y los formuladores para política pública para acompañarlos de mejor manera en sus esfuerzos para acelerar la reducción de la pobreza en sus países sistemas es decir tener presencia con esa capilaridad de equipos que están en cada uno de los municipios en cada rincón de Brasil un sistema de asistencia social integrado un sistema de seguridad alimentaria y también un conjunto de políticas que es la tesis que el presidente Lula defiende que el hambre y la pobreza están integradas con otras necesidades a veces podemos tener un ingreso pero el valor o la cantidad que gastamos en un alquiler termina consumiendo este ingreso por eso tiene que estar integrado con una política de vivienda el costo de gastos familiares de energía medicamentos etcétera entonces hay una necesidad de tener una política que observe todo esto de forma integral y por otro lado creo que vale la pena tener en cuenta que no es solamente transferencia de ingresos lo que hace una persona que pueda salir del hambre de la pobreza es que sea una persona saludable que sea una persona que tenga oportunidad de educación para la crianza de los primeros momentos de vida que tenga una calificación profesional que pueda garantizar el acceso al empleo al empleadorismo es decir garantizar que pueda tener sostenibilidad porque si no quedamos por años y años esta misma persona tiene que depender de alimentos y de la transferencia de ingresos no tiene que dar un paso más allá y eso es lo que estamos haciendo en Brasil tenemos hoy una transferencia de ingresos integral como es bolsa familia para 26 millones de familias aproximadamente y ya lo pudimos reducir para 18 millones entonces queremos alcanzar para 2026 reducirla cada vez más a medida que garantizamos y podemos garantizar la alimentación de las personas las personas terminan teniendo más libertad más autonomía para dar los pasos entonces en esta experiencia es en la que estamos abiertos para poder colaborar con otros países pueden contar con Brasil creo que hay mucha oportunidad de aprender de este modelo integrado de la importancia de la localización de la multidimensionalidad de la pobreza de la importancia de también tener en cuenta el ingreso pero no solo el ingreso sino conectado a todas esas dimensiones del bienestar que las personas determinan importantes para su vida y sobre todo el concepto de agencia que es central a la idea de desarrollo humano y lo que buscamos con estas políticas que las personas tengan la libertad de elegir la vida que desean vivir y los medios y las oportunidades para poder realizarla muchísimas gracias ministro y nos vemos en Barbados a fin de mes para continuar la conversación de la mano de otras autoridades de la región yo quisiera ahora moverme a otro de nuestros invitados de hoy Luis Felipe López Calva como lo presentabas tú Alejandra Luis Felipe tiene una amplísima trayectoria en la región en temas en torno a desigualdades pobreza mercados laborales Luis Felipe tú fuiste director regional del PNUD en un momento en el que yo estaba del otro lado de gobierno tratando de resolver y buscar alternativas y como dije anteriormente era un contexto distinto y recuerdo muy bien que en aquel momento un acompañamiento muy cercano y eficiente en poder medir la potencia de una manera diferente como un fenómeno luego un apoyo muy importante en algo que era prioritario en ese momento y garantizar continuidad de esfuerzos y la gobernanza fue un elemento muy importante del trabajo en esa ocasión luego lideraste esfuerzos que también dieron resultados muy importantes en medio de la pandemia por ejemplo en el caso de Honduras utilizando estas herramientas para orientar políticas públicas que pudieran dar una respuesta a la población pero en la publicación reciente del Banco Mundial queda muy claro que el contexto es muy distinto y esta publicación parte de la palabra policrisis hace 8 10 años el concepto de policrisis no lo teníamos tan presente y tan a flor de piel en las experiencias que todos estamos atravesando y en este informe del Banco Mundial busca conectar pobreza prosperidad y planeta y yo quisiera invitarte en esta reflexión de reimaginar soluciones de ir más allá de lo que ya hemos probado de nuevas vías nos sugiere este informe y cómo ves América Latina y el Caribe ahora desde esta posición global que ostentas dentro de ese escenario global en términos de posibilidades de avanzar estas nuevas vías que sugiere el informe que recién ha publicado el Banco Mundial querido Luis Felipe tienes la palabra muchísimas gracias un saludo Michelle realmente es un honor ser parte de esta conversación muchas gracias a ti Michelle muchas gracias a Sergio Díaz Granados de CAF y un saludo a Alejandra Botero a Sabina a Jeff es un honor estar en esta conversación y puedo decir que a Michelle a Sergio les tengo muchísimo agradecimiento y admiración preparé mi presentación en inglés voy a cambiar de idioma y sé que hay traducción y bueno muchas felicidades por esta colaboración y por este evento lo que yo quisiera aportar a la conversación primero es una muy breve mirada global y después aterrizarlo hacia Latinoamérica y el Caribe que es la región que nos ocupa el día de hoy gracias por referirte a la pobreza global hoy es el día internacional de la pobreza después de una resolución de 1992 de Naciones Unidas con lo cual tuvimos la oportunidad y Jeff participó generosamente del evento hace dos días de lanzar nuestro informe global en el que hablamos primero sobre es el primer informe integrado que muestra los distintos objetivos de nuestra misión así que combina la pobreza la desigualdad y un planeta habitable y hablamos sobre esta policrisis que básicamente son estos conjuntos de shocks que se superponen y han afectado al mundo y por supuesto también a la región latinoamericana así que estas son nuestras vías fuera de la policrisis este es el informe pero también quiero mostrar un informe que también se presenta hoy para la región de Latinoamérica y el Caribe por parte del señor Castellana que también tiene la autoría de Hernán Linker así que me voy a referir específicamente sobre la región en términos globales el mensaje más importante como ustedes saben estamos estamos fuera del camino para cumplir con los ODS uno si observamos acá la tasa de pobreza de 2,15 dólares por persona pero si vemos la línea de ingresos medios también podemos ver que más o menos el 40% de la población será pobre y esa es la línea que aplica también a América Latina ahora voy a hablar sobre Latinoamérica en términos de conversión podemos ver que hay una mejora desde el 99 pero hay una baja en la tasa de convergencia lo cual también es algo que nos preocupa y en términos de desigualdad también podemos observar que el número de países con alta desigualdad aún bueno ha bajado pero aún se concentra en América Latina y el África subsahariana entonces en este contexto global vamos a ir directamente a América Latina y al Caribe con este informe regional que se presenta el día de hoy una buena noticia es que la región de Latinoamérica y el Caribe ha observado una recuperación progresiva después de la pandemia voy a hablar sobre los desafíos y las oportunidades el último número para ALC muestra el número más bajo en realidad la participación más baja en pobreza que está cercana al 25% con lo cual uno de cada cuatro personas en América Latina aún siguen siendo pobres con menos de 6,85 dólares de la línea de pobreza es buena noticia pero al mismo tiempo hay un exceso de pobreza en comparación con los ingresos la recuperación después de la pandemia de la clase media pero aún hay una gran proporción de la población que está por debajo de la vulnerabilidad y luego hablaré específicamente sobre vulnerabilidad si tengo la oportunidad también es importante mencionar esto y con esto voy a entrar al mensaje principal de lo que es el informe global y regional las condiciones del mercado laboral son fundamentales para la reducción de la pobreza de manera sostenible como pueden observar aquí el mercado laboral en términos de ganancias y proporción de la población que participa en el mercado laboral en realidad es el principal aporte uno se puede ver números negativos aquí el aporte a los cambios en la pobreza principalmente es impulsada por las condiciones del mercado laboral si bien las transferencias públicas aún tienen un rol importante con lo cual no podemos subenfatizar la importancia de seguir teniendo estos programas de protección social que complementen el ingreso de las familias entonces estos impulsores en los logros a corto plazo no van a ser lo suficientemente fuertes como para ganar ímpetu para poder progresar rápidamente en el proceso de erradicar pobreza quisiera que miren este gráfico porque este es sobre incidencia de crecimiento los menos pobres a la derecha los más pobres a la izquierda y en la primera parte de la recuperación ven que la recuperación fue bastante progresiva es decir quienes estaban abajo crecían más rápidamente pero esto se aplana y luego se aplana mucho más con lo cual la recuperación cada vez se hizo menos progresiva y las proyecciones en términos de reducción de pobreza son modestas es importante aún más nosotros tenemos y hablamos sobre la multidimensionalidad de todas estas medidas entonces la idea de que la calidad de los empleos aún siguen siendo bajos y que no muestran un gran una gran mejora en realidad aquí la idea es que si bien la recuperación de los salarios si el empleo es claro de la pandemia no es tal el caso para la calidad y esto particularmente sucede con las mujeres estructuralmente pueden ver que las mujeres participan en empleos de menor calidad todos estos aspectos nos llevaron a pensar que es muy importante seguir respaldando lo que son las transferencias públicas y los programas de protección social pero es fundamental crear las condiciones para que los mercados laborales funcionen mejor para que haya menos personas en el trabajo informal y tengan más trabajos de calidad y eso realmente es lo que nos llevará a una recuperación más rápida en términos de reducción de la pobreza entonces mejorar la calidad del trabajo también invertir en las habilidades invertir en las tecnologías digitales de forma tal que permita que más personas puedan estar activas económicamente y por supuesto traer una perspectiva de género estos serían mis cuatro mensajes principales que trata de enfatizar este informe de América Latina y el Caribe y creo que podemos hablar un poco más sobre la parte de vulnerabilidad si existe la oportunidad pero creo que es importante decir que por un lado tenemos buenas noticias y por otro hay también desafíos que son más estructurales y que debemos estar preparados muchas gracias Luis Felipe por esas reflexiones realmente fueron recomendaciones muy concretas que de cierto modo se conecta bastante bien el año pasado se lanzó un informe global que hablaba también sobre las ODS y hablando sobre el tipo de políticas que se querían implementar para poder volver a estar encaminados y esto requiere más allá de un trade-off y ver cómo conectar las sinergias entre los distintos objetivos y por supuesto que las habilidades la calidad del empleo las tecnologías digitales y el género se volvieron parte de este análisis así que creo que esta es una reflexión muy clara y me gustaría si tenemos tiempo de abordar lo que son las vulnerabilidades considerando que uno de los cambios estructurales en la región no solo es la pobreza en sí sino que tan vulnerable somos nosotros ante la pobreza ahora vamos a pasar a nuestro siguiente invitado el profesor Sachs profesor Sachs usted tuvo un rol primordial en procesos intergubernamentales muy importantes que llevaron a acuerdos como la agenda del 2030 como todos sabemos hoy sería imposible imaginar ese nivel de consenso en torno a estos objetivos en torno a estos desafíos que también debemos enfrentar de manera mundial ha asesorado a varios secretarios generales de Naciones Unidas y ha sido también ha brindado su apoyo del multilateralismo pero al mismo tiempo una de las voces más fuertes sobre la necesidad de reformar algunas de estas instituciones incluida Naciones Unidas como usted declaró en el último informe que también se lanzó en 2024 hace algunas semanas aquí en Nueva York 193 países que no es poca cosa dentro del contexto de la polarización que estamos experimentando acordaron en la vía del el pacto del futuro y el pacto del futuro reconoce nuevamente la pobreza como el principal desafío que tenemos para la paz la sostenibilidad en el mundo y todos se comprometieron a reforzar sus esfuerzos para poder abordar la pobreza me gustaría entonces invitarlo a reflexionar con nosotros cómo ve estos principales procesos intergubernamentales dentro del contexto de América Latina y el Caribe qué papel puede tener en la región como para poder traducir todos estos compromisos en políticas tangibles y una acción tangible y cómo podemos nosotros conectar los procesos intergubernamentales próximos vamos a tener tres COPs en menos de seis semanas entre una y la otra y tendremos también el COP30 el año próximo también en la región y además tenemos la cuarta conferencia sobre financiamiento para el desarrollo en el 2025 y una cumbre sobre el desarrollo social todos estos compromisos son para los mismos gobiernos y decisores con lo cual cómo podemos mejor respaldar y aprovechar estas oportunidades para poder traducir estos compromisos de alto nivel en resultados tangibles en el contexto particular de América Latina y el Caribe como parte del resto del mundo profesor Sachs tiene la palabra muchas gracias por estar con nosotros es un gran placer poder estar con ustedes y también un placer para poder escuchar todas las iniciativas de Brasil para la lucha contra la pobreza que es muy noble y que hará un gran aporte en su trabajo y el aporte de COP10 y el sistema de la ONU tengo un punto básico porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho pero me gustaría enfatizar que no vamos a tener mejores empleos no vamos a tener un mayor salario a menos que la educación no solo esté presente sino que sea una educación de calidad y que los niños realmente aprendan al nivel que debieran yo hablaría sobre los rankings de PISA y dónde se encuentra América Latina en estos rankings de PISA PISA es el programa por supuesto de logros estudiantiles internacional de la OCDE que nos trata de dar como una referencia para alrededor de 80 países y sus resultados educativos los resultados particularmente son para niños de 15 años en lo que es lectura ciencias y matemáticas y la situación para América Latina no es buena por supuesto que está en medio del mundo pero en realidad no es el nivel que va a lograr los avances en la calidad de los empleos o en crecimiento económico si uno mira los que están rankeados más arriba dentro de los países que participaron de PISA son todos del este asiático 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eran todos países asiáticos Taiwán, Corea, Japón Singapur Hong Kong China que no es todo el país pero es la parte de Shanghai y Beijing 1 a 6 donde se encuentra Brasil en el ranking del 2022 64 en matemática 63 en lectura y 62 en ciencias hay otros países en la región que están con niveles más bajos ahora en PISA los países más pobres ni siquiera están presentes con lo cual básicamente hay muy pocos países de bajos ingresos que tendrían una menor puntuación no es que la situación sea abismal sino que la situación debe mejorar muchísimo más porque no solo podemos ver los rankings sino las puntuaciones reales y los puntajes digamos en esta prueba en estos exámenes están dentro de los 300 cuando en realidad deberían estar dentro de 500 para lo que es tener una competitividad global real entonces nosotros sabemos que América Latina es altamente desigual casi en cada país hay una gran transmisión intergeneracional de lo que es el capital humano familias ricas que transmiten niveles más altos de educación y ganancias futuras a sus hijos que las viviendas más pobres en muchos países la educación está básicamente privatizada para las partes más ricas de mejores ingresos de la sociedad y el sector pobre bueno por supuesto da una educación básica pero no el tipo de educación que llevará al crecimiento dinámico ni a las oportunidades de crecimiento para los jóvenes creo que esto es una gran diferencia entre Asia Oriental y América Latina en los últimos 40 años hace 40 años América Latina lo superaba muchísimo a los países asiáticos en términos de ingresos sabemos que fueron cuatro décadas de mucho estancamiento en el ingreso per cápita en América Latina han sido cuatro décadas de un crecimiento muy rápido per cápita en los países de Asia Oriental no solo hablo sobre China sino ni de los países de altos ingresos sino hablo en términos más generales en Vietnam por supuesto también ha tenido éxitos increíbles y muchos otros también creo que la fortaleza en la educación es gran parte de todo esto el enfoque sobre las actualizaciones de las tecnologías y tener una población local que esté bien equipada como para poder adaptarse a las tecnologías cambiantes para satisfacer las necesidades locales la capacidad de ser parte de las principales cadenas de suministro no solo en la manufactura se basa mucho en las destrezas las habilidades y también en lo que es la calidad de la educación entonces creo yo que esto es una gran diferencia otra gran diferencia es que los países del este asiático invirtieron fuertemente en ciencias y tecnología a nivel nacional crearon programas de fundaciones nacionales de ciencia donde se empoderaban a las universidades a poder respaldar empresas startups y ser parte de las cadenas de suministros globales no siento que esto sea tan dinámico dentro del contexto de América Latina no todo es negativo simplemente ha habido muchísimos progresos muchos avances y softestivificación tecnológica en distintos sectores en sectores en distintas partes de la región del Caribe y de América Latina y también ha habido una gran reducción de la pobreza por supuesto con lo cual no es solo una historia triste para nada pero si vamos a lograr el avance que necesita América Latina tenemos que superar esta trampa de los ingresos medios esa es una trampa que básicamente tiene que ver con un umbral en ciencias educación y América Latina la puede superar pero aún no lo ha hecho la diferencia entre mediano ingreso y altos ingresos es la capacidad enorme en lo que es STEM con lo cual quiero ratificar todo lo que se dice no estoy en desacuerdo pero creo que el rendimiento el desempeño debe mejorar debemos entender mejor por qué la calidad no está donde debería estar en parte es una inversión por cada niño también el contexto social no solo son los niveles de gasto sino que realmente hay un componente social aquí pero creo que el objetivo debe ser claro hay que medir los puntajes en pizzas hay que lograr una referencia y hay que invertir fuertemente también en las nuevas tecnologías digitales y en la capacidad científica para poder adoptar esas tecnologías entre los diferentes sectores América Latina tiene todo lo que se necesita para poder hacerlo es muy consistente con la agenda social también pero creo que es este componente agregado y voy a enfatizar también el desarrollo los bancos de desarrollo multilaterales deben tener un papel mucho más importante aquí deben dar un espacio financiero para poder cumplir con ese rol en realidad se necesita más financiamiento a largo plazo para poder lograr esta mejora de la calidad en la infraestructura en la educación y también las capacidades científicas y tecnológicas en realidad vale la pena pedir prestado para hacerlo si es dentro de los términos del banco mundial si es un plazo a 30 años con préstamos muy extensos y con tasas de interés muy altas CAF y el banco de desarrollo interamericano y el banco mundial combinados deberían impulsar sus carteras para esta cartera para perdón para esta región latinoamericana por supuesto que esto depende de la preparación también de los titulares como para poder trabajar bien en todo esto pero los retornos en dichas inversiones serán enormes voy a detenerme allí gracias por permitirme participar en realidad tengo que correr ahora porque tengo otro evento este comenzó un poquito más tarde tengo otro evento en Roma gracias por permitirme participar muchísimas gracias profesor Sachs por esas reflexiones y por incluir también la educación aquí en el centro y también la innovación y la ciencia digital que son tan críticos y el último punto sobre cómo financiar todos sabemos que en la región y en la mayoría de los países en desarrollo encontramos algunos casos donde el costo de la deuda es mayor que las inversiones que pueden hacer los gobiernos en educación entonces la manera en la que podemos ser creativos hoy mientras seguimos hablando sobre cómo reformar la arquitectura financiera pero poder hacerlo iba a ser crítico y quizás en el próximo debate profesor Sachs tenemos que ver cómo podemos a ver América Latina y el Caribe ha tenido necesidades anteriormente en lo que son las olas digitales estamos confrontando uno y estamos corriendo el riesgo de perderla también la carrera y esta es una pregunta abierta ya que es el inicio de una conversación para poder reimaginar lo que hemos hecho y qué podemos cambiar y quizás podamos hablarlo más adelante de manera reformar gracias profesor Sachs y lo mejor para usted en su misión en Roma muchas gracias es bueno poder estar con todos gracias ahora pasamos a Sabina Sabina Ofi y Penud desde el 2010 trabajan de la mano en la publicación de informe sobre pobreza multidimensional a nivel global este año el foco tiene que ver entre la relación que hay entre pobreza multidimensional y conflictos y para todos los que nos siguen los invito a leer un artículo de opinión que salió en mi país esta mañana muy atinadamente coescrito entre Sabina y el presidente Juan Manuel Santos de Colombia precisamente sobre esta relación entre pobreza conflictos y paz y volvemos a conectar con la discusión que estamos teniendo esto no es solo policy esto no es solo measurement hay política detrás hay decisión política el presidente Santos lideró procesos importantes de reducción de pobreza y de construcción de paz te invito a leer la pieza y yo te quería invitar Sabina a que reflexionases con nosotros si bien este es un informe de dimensión global y un contexto en el que existen múltiples conflictos armados en el mundo en este momento que dan mucho material para analizar detrás de este informe América Latina y el Caribe si bien no enfrenta un conflicto armado propiamente sigue siendo la región más violenta del planeta con la mayor cantidad de homicidios per cápita del mundo y una de las principales amenazas al desarrollo humano y a las democracias de la región siendo una región con vocación democrática a pesar de la imperfección de sus democracias el crimen organizado representa un reto importantísimo ¿cómo ves estas reflexiones de la conexión entre pobreza y conflictos pero sobre todo las vías de salida que podríamos empujar desde las políticas públicas para abordar este fenómeno interconectado que trabajamos en el informe que está publicando Sabina por favor un lujo poder tenerte aquí compartiendo de primera mano estas reflexiones con nosotros también para mí es un estar aquí con ustedes todos los panelistas todas y todas que están presentes hoy el día internacional de la erradicación de la pobreza lanzamos este informe global que incluye un IPM de pobreza aguda y este informe cubre 112 países 6.3 billones de personas y entre ellos 1.1 billones son gente pobres y 40% de ellas 455 millones de personas viven en contextos de conflicto podría ser guerra podría ser fragilidad podría ser niveles de paz muy bajos entonces sus vidas son muy complejas ya con la pobreza multidimensional diferentes carencias de la misma vez aún más con el y este contexto entonces el informe más que todo trata de analizar en el global los diferentes contextos pero sobre todo lo que me toca mucho es que en situaciones de conflicto por ejemplo de la guerra 34.8 más que un tercer sociedad son pobres en situaciones no con conflicto es 10.9 una persona en 9 entonces el nivel de pobreza es mucho más alto claro que hay diferentes diferencias entre países pero es una tendencia mucho más fuerte que nosotros sabemos y esto no solamente es a nivel nacional pero cada uno de los 10 indicadores que están presentes en el global es más alto por ejemplo entre los niños que no están en la escuela si no vives en un 4% tienen cadencias pero en situaciones de conflictos 17.7 en cuanto a la electricidad 5.6% de la población son pobres y falta electricidad entre los pobres pero en situación de conflicto de guerra es 25 26.9 entonces hay desigualdades muy fuertes que están subrayados y tenemos tanto la pobreza que están en situaciones de conflicto de falta de paz etc. entonces no hay una solución pero como dijo el presidente Santos tenemos que reconocer este contexto y otras presiones como dijiste tú en cuanto a cambios en cuanto a tensiones políticos y tratar de enfrentar los dos ahora lo que me tocó mucho fue la sugerencia de poner al centro del debate el asunto de pobreza tanto monetaria como y cómo podemos hacerlo nosotros trabajamos en la pobreza y un mecho podría ser que cada persona cada estudiante que está buscando calidad de educación puede saber y con mucha confianza el nivel de pobreza en su país tanto militaría como internacional puede entender qué son estas cosas y qué podemos hacer como miembro de ONG de gobierno del sector privado cómo podemos hacer para mudar el orden de empresa y ahora en América Latina hay como sabemos como 13 países que tienen su edición de pobreza multinacional nacional es decir no es un texto que puedo comparar con la India pero cada uno es más apropiada al contexto como dijo estos son las propiedades en Brasil van a ser diferentes que Guatemala o Barbaros los IPM nacionales entonces deben ser conocidos reconocidos enseñados anunciados a diferentes niveles de gobierno en la prensa partes especialmente para poder celebrar las reducciones cuando existen y esto tal vez sería una etapa adelante hay muchos países que ya la tienen hay algunos países que ya vean las tendencias todos los años hacen sus updates pero para publicar a un nivel más general sería una etapa y más que esto lo más importante es poder reconocer el éxito por ejemplo si hay una reducción muy fuerte en Colombia en Costa Rica en Chile para saber que se mencionó por 30 caballones dijo el ministro o el Díaz fue un programa muy fuerte de focalización a nivel del hogar o en lo regional a las marcas indígenas en Panamá a los grupos indígenas o afrodescendientes o a los niños que también son los más pobres en muchos países pero saber y entender los instrumentos o tal vez fue un programa de nutrición para los niños en la escuela que soluciona el problema de desnutrición y falta de asistencia escolar y también da puestos a mujeres para preparar la comida entonces hay muchas preguntas que podemos destacar pero para dar un poco más de atención porque la pobreza es algo que podemos sugerir si está en la mesa si estamos todos mirándolo pensando qué puedo hacer qué podemos hacer como instituciones como grupos obviamente es algo que la región puede ser pionero otra vez y nuestra esperanza es que una IPM podría ser parte de esto qué es un IPM para los que tal vez no saben ustedes han tenido muchas diferentes carencias en cuenta educación seguridad alimentaria nutrición agua asesino trabajo informalidad etcétera pero si soy una pobreza persona en pobreza muchas veces mi vida está afectada por simples carencias a la misma vez entonces en vez de tener muchas estadísticas el IPM trata de el conjunto de privación de la persona a la misma vez y dar reconocer a una persona como persona pobre si no hay cantidad crítica de carencias simultáneas entonces con esta medición si podemos ver a nivel nacional un número podemos ver también destacar por diferentes grupos regiones etcétera pero también la composición de la pobreza dimensional frente en el norte en la indígena que los niños etcétera entonces puede ser también un elemento para el diseño de política pública para formas serios para localización de regiones o grupos poblacionales entonces nuestra esperanza digamos es que realmente en este momento en América Latina que tiene ya una historia de enfrentar las necesidades básicas en las fechas podemos tener otro fasa de liderazgo en cuanto a la reducción de pobreza multidimensional y tenerlo en esta situación con límites fiscales y cierro el ejemplo de Costa Rica cuando ellos lanzaron su IPM reconocieron que en la secuencia de cursos no cubro todos los indicadores de eso y a veces había más inversión en lugares menos pobres y fue un tiempo de austeridad entonces había un decreto presidencial el propósito el propuesto y podrían ver una aceleración en la reducción de la pobreza aunque los recursos no aumentaran y creo que necesitamos este estudio de caso de esperanza de sabiduría como podemos usar lo que tenemos para realmente reducir la pobreza y la sugerencia de ponerla en el centro del debate en el centro de mesa para que todos podamos involucrarnos es algo que realmente aprecio mucho gracias gracias Sabina impresionantes los hallazgos que nos compartes de la relación entre pobreza y conflicto de diferente naturaleza realmente devastador a veces en estas conversaciones cuando hablamos de métricas de números de porcentajes y demás no podemos dejar de pasar por alto detrás de toda esta conversación hay vidas humanas sufriendo y teniendo muy limitada la posibilidad de desarrollarse plenamente y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades lo bueno es que es un ejercicio el IPM global donde no solo se analiza sino que se ofrece una herramienta para poder tomar acción y dirección y creo que tenemos un espacio con tomadores de decisión pronto a finales de mes estarás también con nosotros en el foro ministerial teniendo conversaciones sobre cómo podemos construir sobre un paso adelantado que tiene la región y es la proporción con una herramienta que como hoy ha salido se puede conectar con otras prioridades de política siempre y cuando tengamos la reducción de pobreza al centro estamos casi al final pero yo quisiera hacer una pregunta que es mandatoria y nos quedamos con ella al final de tu intervención y es algo en lo que tú también estás trabajando y si pudieras en un minuto cada uno compartir alguna reflexión sobre esa vulnerabilidad a la pobreza en América Latina y el Caribe logramos mucho en un periodo de tiempo relativamente corto pero es muy vulnerable y esas vulnerabilidades cómo podemos acompañar de mejor manera para identificarlas para abordarlas y este es precisamente el centro del próximo informe de desarrollo humano regional en el que ambos están contribuyendo una reflexión sobre este punto Luis Felipe que lo venimos discutiendo a través de los años creo que sería maravilloso aprovechar tu presencia para escucharte al respecto muchas gracias seré muy breve por el tema del tiempo entonces primero decir que nos enfocamos y llamo una vez más la atención ojalá puedan visitar el reporte el update regional de Latinoamérica y Caribe que acompaña por esta vez a nuestro informe global el concepto del livable planet en la misión del Banco Mundial es no solamente clima es más amplio que eso por eso me gusta mucho que hayas traído el tema y que Sabina haya hecho el tema del conflicto de la fragilidad el concepto del livable planet es un concepto amplio que incluye vulnerabilidad a distintos tipos de riesgos y de choques tenemos un indicador global y con esto quisiera cerrar en el que abordamos estamos hablando ahora con los líderes de la medición multidimensional que es el PNUD y OFI y sé que están trabajando también con CAF ahora en algo más amplio pero nosotros tenemos también hemos adoptado enfoque multidimensional en muchos temas y en el tema de la multidimensionalidad tenemos un indicador también multidimensional que ve la exposición y la capacidad de responder de los hogares a responder a esos potenciales choques y la interacción de estos dos define la vulnerabilidad yo sé que PNUD la oficina de Chief Economist con Almudena Fernández están trabajando en un concepto amplio de vulnerabilidad nuestra vulnerabilidad es muy concreta a cuatro tipos de choques climáticos lo que encontramos a nivel global uno de cada cinco personas en el mundo están en alto riesgo de caer en pobreza debido a choques climáticos lo cual es un número bastante importante en el caso de Latinoamérica y Caribe nuestra estimación es alrededor de 90 millones de personas que están expuestas a caer en pobreza debido a choques climáticos no solamente porque están expuestos sino porque no tienen la capacidad de responder y ahí es donde las inversiones en las distintas dimensiones tienen sentido que se refieren a temas de infraestructura de entrega de servicios de servicios de protección social y demás entonces nosotros creemos que para reducir la pobreza de manera exitosa no solamente lo que mencioné hace un momento estructuralmente la capacidad de generación de ingresos de los hogares sino segundo la capacidad de protegerse ante estos choques y de reducir la vulnerabilidad en este caso que mencioné a choques relacionados con clima pero como veremos pronto en el trabajo de ustedes la vulnerabilidad es un concepto mucho más amplio una vez más muchísimas gracias Michelle a Kauf a Penud a Alejandra Sergio por hacerme parte de esta conversación gracias Luis Felipe y creo que tenemos ciertos puntos en agenda para continuar esta conversación en otro momento y definitivamente la vulnerabilidad la gestión de riesgos parece ser uno muy importante de la mano de educación y como financiamos estas inversiones o sea esta reimaginación de soluciones comienza pero se extiende en el tiempo con sentido de urgencia porque lo que hay detrás realmente lo amerita yo les agradezco a todos nuestros panelistas por esta maravillosa conversación y vuelvo a ti Alejandra para que puedas concluir nuestro conversatorio de hoy muchas gracias Michelle esto ha sido realmente fascinante además me encanta que lo hicimos en este día tan importante para el mundo donde vamos a poner en la agenda como prioridad la reducción de la pobreza tú mencionabas al principio unos desafíos que tenemos como estructurales como región desigualdad productividad y como ahorita pues tenemos que ir sumando una serie de retos nuevos como puede ser la migración como son por ejemplo la perspectiva en vulnerabilidad ahora por supuesto el cambio climático la polarización global que hay y yo creo que todas estas reflexiones de nuestros distintos expertos ayudan a alimentar esa como segunda dimensión que tenemos que poner sobre la marcha y para volver a centrar la pobreza en la prioridad que necesitamos también con las restricciones fiscales que tenemos con esos retos en crecimiento que tenemos y en esas me pareció muy interesante esa perspectiva de ver estos retos que tenemos binacionales y transnacionales como son el crimen como es la migración y como definitivamente no es un esfuerzo que podemos hacer cada uno de nuestros países o aún como región individualmente entonces eso combinado con la perspectiva que nos decía Luis Felipe que también Sergio de cómo priorizamos en ciertos sectores como bancos de desarrollo en vivienda en agua en perspectivas transversales con poblaciones que tienen una vulnerabilidad específica como son las comunidades étnicas como son los afrodescendientes sobre esa perspectiva de género que es tan fundamental creo que los ayuda a focalizar y esa es digamos una de las maravillas de las herramientas multidimensionales que se han desarrollado en varias décadas y de las cuales por supuesto tenemos el honor de contar con Sabina con sus reflexiones yo creo que otro tema fundamental acá y al que se refirió también Luis Felipe es los nuevos instrumentos y las reglas del juego para la banca multilateral y para los organismos multilaterales yo creo que los escenarios en los cuales vamos a estar presentes en los próximos 12 meses son fundamentales para realmente ver cómo es que podemos ampliar esos espacios flexibilizar esas reglas de juegos y poder acompañar a los países en estas transiciones algunos puntos clave fue súper interesante oír al ministro Díaz también como con esta segunda iteración después del éxito de Bolsa Familia a ver cómo es que se combina con esa perspectiva de agencia con esa perspectiva de generación de ingresos y de emprendimiento y con esa interrelacionalidad entre las distintas políticas me acuerdo que en Colombia cuando estaba en el DNP armar esa mesa de pobreza con todos los sectores alrededor para poder hacer ese seguimiento concurrente es algo que es fundamental para tener una reducción efectiva Luis Felipe con esos énfasis muy precisos y claves en cualidad de los trabajos en los skills que se necesitan para poder realmente hacer ese salto en productividad y en generación de empleo las tecnologías digitales a las que te referías también y esa perspectiva de género es fundamental que se ataba con esa visión muy contundente por decirlo así el profesor Sachs de educación educación y skillset realmente si le ponemos nuestro enfoque en todas esas privaciones que miramos una que no puede faltar y que de verdad tiene que ser prioridad para todos y esa relación que decías tú que casi que debería ser primero la inversión en educación que la inversión no necesariamente tiene que ser pero sí por lo menos equiparante ese énfasis en educación y la inversión en educación debería ser lo primero combinado con pues ese ejercicio de ampliar el espacio para bancos de desarrollo y otros para poder acompañar y finalmente Sabina concuerdo con Michelle o sea esas estadísticas de la diferencia que puede tener tener conflicto y las diferencias que puede dar en las oportunidades es absolutamente desgarrador creo que todos estaremos leyendo ese reporte y ver cómo podemos incorporarlo y priorizar elementos como es conflicto dentro de esta visión de pobreza y la reflexión de volver a ver esa multidimensionalidad que todos entendamos cuáles son las particulares de cada país y cómo nos acompañamos como región y entre países para poderlo lograr entonces pues poner a la orden acá a todos nuestros las personas que nos están acompañando escuchando esta alianza y este trabajo que estaremos haciendo con el Banco Mundial con OFI ojalá con el profesor Jeffrey Sachs para poder digamos profundizar en esta agenda que apenas estamos vislumbrando ahorita y que esperamos ya en los próximos meses y años acompañarlos en ejercicios parecidos muchas gracias por su atención y muchísimas gracias Michelle por esa excelente moderación y reflexión gracias Alejandra gracias gracias a todos por habernos acompañado y la conversación continúa gracias a todos Gracias.